¿Dónde están mis amigos? ¿Dónde están mis amigos? ¿Dónde están mis amigos? Ahora que me encuentro muy enfermo Nadie ha venido a visitarme Nadie ha venido a visitarme Amigos solamente hay en las cantinas Siempre y cuando tengo dinero me invitan ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Así es la vida No tiene nada mal Todo es interés ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Así es la vida No tiene nada mal Todo es interés Vas a llevar tapoa Sí, Ian Solis Briglaño Pochito Grabay Lee Giral Son pestejos yo Se huele Se huele Todos somos Pinky Ey tú Muchísimas emociones Cuando te alejaste De mi lado mujer Tuve que comprender Que no eras para mi Porque tienes tu dueño Porque tienes tu hogar Tarde nos conocimos Ahora voy a sufrir Porque tienes tu dueño Porque tienes tu hogar Tarde nos conocimos Ahora voy a sufrir Todo mi cariño es para ti Quiero que lo lleves En tu sed Hola Santa Huevos Seguimos compartiendo Y disfrutando Para Toño y Luis Y producciones No hay más nada La gente de Fortaleza Que bastante sabor No te olvides de mí De la Cumbia Internacional mas no será Número Rocío Rocío Feliz cumpleaños, la gente de Delfino Grone, Alexito, Marquita, Javier Herao. Salió para su viaje de mirta. Un día sonrió de socavón, noche negra que guía. Hace esperanza y desilusión, enciende el pico. Así mi vida pasando, porque minero soy. Minero que por mi patio doy toda mi esperanza. Minero que por mi patio doy toda mi esperanza. Así es la vida que va a sufrir, todo tiene gratitud. Minera, tranquila, terminará, muy lejos de mí. Minero soy, que voy a ser, minero soy, y así moriré. Minero soy, que voy a ser, minero soy, y así moriré. Minero Soy, paraitoños y producciones. Para Studio y Luigi, producciones. Ok, señoras y señores. Vamos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, Rocío! 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 Ya perdí la fe y esperanza Y también como me encontré En la tristeza Si le hieré Buscando en mi medio una falta En la tristeza Se la lloré Buscando en mi medio una falta Hoy le grito al mundo mis penas Que en justicia yo me viví Me culparon de un delito Sin haberlo yo cometido Me culparon de un delito Sin haberlo yo cometido Jan Solís Jan Solís Su primo, su primo Primo Jan Solís Su primo, su pinky Y se viene ya muy pronto El Night Club G.I.S Allá por el Pririco Prialea Night Club G.I.S Solo se aceptan venecas Brindo por nosotros Porque es la última noche Brindo por ti mi amor Solo pienso que no te olvidaré Fueron tantas horas Tantas horas Tantas horas de amor Que vivimos felices Recuerda por siempre Nunca te de olvidar Fueron tantas las noches Tantas noches de amor Tantas noches de amor Tantas noches de amor Ya que no eres mía Tan solo diré Por ti yo brindo Música Música Y Delfina Orone Apágalo, Johnny, apágalo Ok, pero mi señorita Claro que sigue partiendo y frutando